La Fiesta de la Democracia Tengamos el trabajo que tengamos La participación de todas las personas Y bueno, contenta de que ha llegado por fin el día Nosotros venimos con la cabeza muy alta Muy contenta y muy orgullosa del trabajo que hemos hecho ¿Qué vas a hacer? ¿Hoy? Bueno, pues hoy estoy ya de apoderar en la carreja Que es una pequeña pelea Ahí con alguien que me tapa La papeleta de Garemojereja Así que estoy entretenida Señora, lo que faltaría es todo yo quiero y no te lo ponemos ahí ¿Vosotras? No, no No la pasan peña a nadie Gracias, gracias Buenas, buenas 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 Dar una respuesta contundente en la junta y decirnos cuál es la ciudad que queremos, que esperemos sea la que quiere adelante, una ciudad integradora, una ciudad que mire hacia el futuro, una ciudad que no deje a nadie atrás y una ciudad de oportunidades. No la es, no la es, ¿eh? Sí, 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 a con ronda. Como queráis. Queremos que Jerez se eche a la calle para votar, para ejercer su derecho a voto, porque esta ciudad lo merece. Y por nuestra parte también decir que tenemos muy buenas sensaciones. Han sido cuatro años de muchísimo trabajo, de un equipo muy bien formado, un equipo que venía de la sociedad civil y que se ha estrenado en esto de la política.